Música Bueno pues seguimos con nuestro tour por obras Vamos a ver ahora esta alberca a la que estamos empezando a poner los acabados Vamos a echarle un ojo aquí a nuestro equipo que anda dentro de la alberca Y también está acá gente de nosotros poniendo equipos en el cuarto de máquinas ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? ¿Qué de nuevo? Bueno miren aquí estamos poniendo un mármol Santo Tomás En todo el borde, en todo el rebose va en este formato grande Y adentro de la alberca vamos a poner el mismo mármol Santo Tomás Pero en un formato de 5 por 5 centímetros que viene en malla La alberca ya está completamente sellada Toda la superficie interior ya está limpia Y lista para que empecemos a colocar el mosaico Miren este es el mármol que vamos a colocar Viene pegado en estas mallas Estas mallas más o menos miden 25 por 25 centímetros Y los cuadritos más o menos son de 5 centímetros por 5 centímetros cada uno Es la primera alberca que hacemos en este color y con este formato Esta área principal es un área de 8 por 4 más o menos Y luego tenemos esta charca con los escalones Aquí tenemos la preparación para el borbotón Y de aquel lado vamos a tener un bowl Un detalle que se escogió ya platicando ya con los clientes Querían algo que llamara mucho la atención en la alberca Y ahí vamos a poner un bowl con agua y con fuego Va a ser un detalle que se va a ver de dentro de la casa Que le va a dar mucha vida a la alberca Esta alberca tiene su sistema de limpieza automática Aquí pueden ver los tubos Aquí está toda la tubería en el piso Tenemos iluminación LED Por ser un acabado de color oscuro En tono oscuro A estas albercas recomendamos meterle un poquito más de lámparas Para que se pueda ver muy bonita Y la iluminación sea suficiente Te digo que tenemos también un borbotón aquí en la charca Y de aquel lado vamos a tener otro El detalle del bowl con fuego Toda la alberca tiene sistema de reboce perimetral Tiene un borde infinito El agua, si se fijan, va a llegar hasta acá Y en este caso sugerimos poner en lo que es el borde Una pieza más grande de mármol Para que no tuviéramos aquí tanta boquilla Esta es el área del reboce que más ensucia Porque por aquí se viene toda la tierrita Y cae al canal Entonces sugerimos que pusiéramos aquí El mármol en pieza más grande Porque es mucho más fácil de limpiar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!